Formamos parte de una historia. Es la historia de Vidrala, una empresa de referencia en la industria del vidrio que ha sabido evolucionar y adaptarse a profundos cambios garantizando la sostenibilidad y la satisfacción de nuestros clientes durante más de medio siglo. Y lo hemos hecho porque sabemos que las grandes empresas evolucionan aprendiendo de sí mismas, compartiendo la experiencia acumulada y extendiendo las buenas prácticas a todo el grupo. Crecemos porque aprendemos, incorporando conocimiento de cada planta y de cada persona. Aquí lo que estamos pensando es dar un paso siguiente. Nos hemos convertido en una empresa mucho más grande de lo que fuimos en un principio. Plantas en diferentes países con diferentes culturas. Tenemos gente increíble. Tenemos gente con un alto conocimiento y gran experiencia. El sistema Federal Operating System es evolucionar a través del aprendizaje de nuestros conocimientos y expandi-los a toda la organización con los mejores resultados. El sistema Federal Operating System debe ser como un sistema operativo de un computador o de un telemóvil. Que busque la eficiencia o la productividad a través del análisis de indicadores. Y para capturar ese conocimiento y la experiencia para compartirlo con la organización con toda la organización. Desminuir el gap de resultados entre las distintas plantas. Una sistemática de transferencia de la forma de hacer las cosas de Vidrala es fundamental para poder evolucionar. En el ámbito del Vidral Operating System, los cimientos son cinco. Desarrollar el máximo potencial de cada uno de nuestros trabajadores. Alinear los objetivos globales de la organización de las direcciones de planta hasta el trabajador. ¿Cómo podemos hacer el lugar de trabajo más seguros, más fáciles y establecerlo para un suceso? Con esta estandarización, aplicando en todas las plantas la misma forma de medir, la misma manera de trabajar, los mismos protocolos de actuación, generamos una sistemática con la que aprendemos muchísimo. Buscamos medir todas las pérdidas. Hay que estudiar las causas raíces y con ese conocimiento desarrollar las acciones colectivas. En Vidrala trabajamos para seguir ofreciendo soluciones innovadoras a nuevos desafíos. Pero, ¿cómo evolucionaremos en los próximos años para mantener la competitividad, la excelencia y el compromiso con nuestros clientes? El Vidrala Operating System busca alcanzar la excelencia operacional en todo el grupo. Saber escuchar, aprender de nuestras buenas prácticas, introducir mejoras constantes, construir acuerdos y compartir las soluciones con todas las plantas nos permitirá llegar más lejos. Y, sobre todo, asegurar la sostenibilidad de las mejoras implementadas. Es muy útil y beneficioso tener formas de trabajar. Y estas formas de trabajar deben estar standardizadas en toda la organización. Este sistema es fundamental para capturar todas las buenas prácticas que se están realizando en las plantas. Que debería ayudar a un transferro de conocimiento, un transferro de manera de trabajar. Las nuevas tecnologías disponibles dentro del concepto de la industria 4.0 pueden tener gran impacto en nuestro sector, pero apenas y solo si se aplican de forma estructurada. Por proporcionar conocimiento, expertos, capturando las capacidades, compartiendo esas capacidades a través de diferentes personas, diferentes departamentos, diferentes plantas. Y, en ese sentido, lo que veo es, va a ser determinante para conseguir buenos resultados. Es un sistema que tiene que ser compartido por el resto de departamentos de la organización. Gracias a la estandarización, podemos tener una visión global de los procesos, de todo lo que es el proceso de fabricación de vidrio en las plantas, lo que nos permite hacer una comparativa entre ellas y identificar las mejores prácticas. Vidrala está a la cabeza de las organizaciones que han iniciado el camino hacia la excelencia operacional como apuesta de futuro. Sabemos que el éxito de una organización reside en su capacidad de evolucionar aprendiendo de sí misma, junto a las personas que vuelcan toda su pasión, conocimiento y voluntad en su desarrollo. Porque tú eres parte de este futuro el Vidrala Operating System cuenta contigo. Sabemos que existen otros sectores que están más avanzados, lo cual es una gran oportunidad para aprovechar y utilizar esas herramientas. Aplicamos los mismos procedimientos de actuación en todas las plantas, medimos exactamente de la misma manera. Con esa sistemática aprendemos muchísimo. El Vidrala Operating System repercute en una mejora de la productividad que, a su vez, implica que vivas esas capacidades, esos recursos para abordar nuevos proyectos o para hacer cosas que actualmente no estás haciendo y puedan ser interesantes. Gracias a la estenderización, todo este conocimiento que generamos lo podemos compartir y, al final, se traduce en una mejora de la competitividad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.